Omega dice que él no anda peleando en la calle. Ha hablado sobre el altercado que estuvo Omega, que estuvo Omega en la calle. Él dice que él no anda peleando en la calle, que está manso ya, Omega se amansó, lo amansan. Él dice que iba por la avenida George Washington y que había un vehículo delante de él que iba muy lento. Una gente que iba detrás, le iba tocando bocina. Tú sabes que aquí eso es el desayuno, la comida, la cena y toda la vaina. Esta tocadera de bocina, vuele, cómprese un avión, vuele, si usted quiere volar. Le estaban tocando bocina a Omega, él se molestó, le pasó adelante, dice que lo trancó y le guayó la guagua. Él se apió Omega a mirar su vehículo, a chequear su vehículo, a ver qué fue lo que pasó. Y le tiró una foto al tipo porque el tipo se fue. Y eso fue todo, eso es lo que él dice. Omega, así que el tipo no anda peleando en la calle. Él dijo que no.